El calostro y las vacunas son los elementos iniciales que se da a los terneros de la raza Girolando 3,4 en la lechería El Cairo. El trabajo que se realiza en los terneros, muy principal, inicial cuando un ternero nace es darle calostro, pasarle inmunidad al ternero y también nosotros realizamos lo que es la vacunación para prevenir ciertas enfermedades que hay en la zona. Bueno, después es obviamente darle leche todos los días, encargar la parte de sanidad, hacemos lo que son los descornes, el tatuado y en el caso de estos la parte de registro que nos hace a su Cebu. También se usa el proceso de amansamiento con banderines para que los animales pierdan las cosquillas. En el caso del Girolando es importante realizar el amance, los amansamos para que pierdan el cosquilleo y también las estamos preparando para las futuras ferias que se avecinan. Lo que hacemos es, obviamente las bandereamos, las tocamos para que ellos vayan perdiendo las cosquillas, para que se familiaricen. ¿Uno para qué? Para cuando vayan a la feria, obviamente se las puede evaluar, adopten una postura correcta y demás. Y también para la parte, cuando ellas ya sean grandes, entren a ordeños y no nos presenten problemas, sean animales mansos y nos faciliten el trabajo. El acasalamiento está enfocado a producir crías de la raza Girolando tres cuartos porque se adaptan mejor a la zona. Bueno, nuestro acasalamiento está orientado hacia producir un animal Girolando tres cuartos. ¿Por qué? Queremos, como sabemos, en las razas lecheras el que más produce es el Holando y el que le sigue en las razas cebuinas es el Gir. El tres cuartos tiene una particularidad, 75% Holando y 25% Gir. Hemos optado esa opción nosotros. ¿Por qué? Porque queremos un animal adaptado, que tenga la resistencia del Gir y la productividad del Holando. Ya, es por eso que hemos optado por el tres cuartos. El tres cuartos es, en esta zona hemos visto que es ideal, es productivo y se adapta bien a la zona. En el Cairo tienen cuatro vacas donadoras, Gir, Holando, media sangre. En el cruce con Holando se genera el tres cuartos. Ahorita acá tenemos cuatro donadoras, las cuatro son media sangre, 50% Holando, 50% Gir. Se ha estado haciendo, hemos estado haciendo aspiración folicular y fertilizarlo con Holando para generar tres cuartos, como lo que tenemos acá. Los resultados de estos son del trabajo que venimos haciendo hace un tiempo atrás. Una particularidad también que tiene el Girolando, que no es muy exigente en cuanto a alimentación. Si tú le das buenas condiciones, ellos te pueden producir bien. En el caso también, en el caso a pasto, estas están confinadas, pero en el caso a pasto también ellas se desempeñan bien. Se adaptan bien a cualquier sistema de producción. Ahorita estas comen silo, comen cascarilla, alimento balanceado, su sal mineral y un poco de bagazo. Para el control de las garrapatas se aplican químicos con mochilas cada 15 días. Así se evitan enfermedades como la piroplasma y anaplasma. Como sabemos, en las zonas tropicales el principal problema es la garrapata y la garrapata te lleva a lo que es piroplasma y anaplasma. Nosotros obviamente tenemos que tratar de controlar lo mejor posible lo que es la parte de las garrapatas. Y realizamos baños cada 15 días. ¿Utilizamos sipermetrina, amitraz, clorpirifos y utilizamos algunos otros productos. Vamos siempre alternando para no crear resistencia. Bañamos con mochila. Como no tenemos muchos animales, bañamos con mochila. ¿Directamente? Sí, por aspersión. ¿Qué es el resultado? Hemos controlado bien, hemos avanzado harto. De la parte no tenemos ya muchos problemas de piroplasma. Hemos avanzado harto. Hay épocas del año donde hay más. Cuando llueve, solea, llueve, solea, en ciertas épocas del año aparece harta garrapata. Y ahí nos acortamos, como le digo, a 15 días los baños. Y hay épocas donde no hay mucha garrapata, cada 30 días realizamos el baño. Y aquí nos vemos. Y aquí nos vemos.